He notado que la raza le está dando demasiada importancia, así, pero casi a un grado medio obsesivo, al tema del ayuno, güey. O sea, es que no, si yo no puedo hacer dos comidas porque si hago tres, entonces no voy a poder ayunar. Entonces no llego a las 14 horas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Siempre digo, eh, güey, bájale, güey, bájale de huevos, güey, bájale, bájale. Más importante, y eso es lo que quiero transmitirte a ti, ahorita que me decías que a veces dos comidas y que la ayunas, pero, más importante que las horas que ayunas es que desayunas, que comes y que cenas, güey. O sea, eso es lo más importante. O sea, sí, ¿de qué me sirve, compadre? Que sí sirve, pero ¿de qué me sirve que tú hagas ayunos de 16, 18 horas todos los días? Si los fuiste y los rompiste en el Wendy's, güey. O sea, es un decir, güey. O, compadre, te fuiste al food court de la plaza comercial y, pues, te metiste una milanesa empanizada, güey, con puré de papa, espagueti, catsup y mayonesa y una falta cero, güey. Entonces, yo le digo mucho a los pacientes, porque a veces, no, ¿cuántas comidas? No, es que como yo ayuno, yo ayuno y yo ayuno y, por eso, güey, ¿cuántas comidas haces en el día? No, pues hago dos porque si haría tres no puedo ayunar. Es que, claro que puedes ayunar haciendo tres comidas más. Puedes ayunar haciendo cinco comidas. Que no sería lo correcto, pero si tú desayunas a las 11. Comiste a la una y media, güey. Te echaste la merienda a las cuatro de la tarde, güey. Y cenaste a las seis y media. Compadre, tú hiciste un ayuno de 16 horas y te aventaste cuatro comidas, güey, o cinco. Hay gente que prefiere desayunar, o sea, comer en la mañana. Bueno, es que el desayuno es la primera comida del día, o sea, por eso es breakfast. Es lo que te saca del, lo que rompe del ayuno, ¿no? Entonces, el desayuno, hay gente que no le gusta comer en la mañana. Que prefiere comer al mediodía y acercándose el sueño, o sea, acercándose la noche, pues. Yo soy uno de ellos. Sí, también yo parto en la mañana. Yo en la mañana, ahorita, compadre, o sea, así me pongas unos tacos, güey, con madre de barbacoa y salsas. Póngelos a las 12, güey. Te voy a decir, a las 12 nos vemos. Hay gente que no, hay gente que le gusta en las mañanas, le gusta disfrutar el desayuno en la mañana, porque es el momento en el que están todas las familias reunidas, no sé, dale, güey. No, doctor, es que a mí me gusta mucho el desayuno, porque yo acá en el rancho, no, hombre, yo prendo la leña y pongo el sartén y le aviento ahí una cuchara de manteca de cerdo y chorizo de rancho y me aviento tres, cuatro huevos, salsa molcajeteada y, no, hombre, estoy escuchando allá las gallinas y las chingas. A mí me gusta mucho eso. Bueno, dale, güey, dale, pero por supuesto, güey, dale, güey. Hay gente que no, entonces, más importante de ese ayuno, que la recomendación sería que usted haga ayunos entre 14 y 16 horas, digamos que es lo que está más, ya 18, pues pudiera ser, güey. Pero ya más largo, no le veo caso, o sea, entonces, entonces, también otro error que sucede, con el ayuno, güey, o con la gente que intenta ayunar, que no está guiada, es que no alcanzan a comerse la proteína que necesitan, porque están ayunando. Ah, es que yo quiero ayunar, güey, yo quiero ayunar y yo quiero hacer dos comidas. Ah, ok, está bien, yo hago dos comidas. Pero te estoy diciendo, yo no me alcanzo a comer la proteína que yo necesito comerme al día, no alcanzo. Entonces, a lo mejor ayer sí. Ayer sí, ¿por qué? Pues porque comí carne en la comida y en la noche le pegué, comí mariscos, comí salmón, comí camarones. O sea, probablemente ayer sí la cumplí, pero en mi día a día, a menos que me ponga muy, muy piqui, yo que hago dos comidas, no alcanzo a comerme la proteína que necesito, güey, o sea, no alcanzo. ¿Y con suplementación, güey? Ah, pudiera ser eso, pero es que yo nunca tengo hambre, güey. Entonces, el hecho de que tú hagas ayunos hace que no te dé hambre, o sea, yo nunca tengo hambre, güey. O sea, comes, ayer, compadre, te lo juro, estaba bien rica la comida en el restaurante, güey. Quería probar todo, pues me puse a pedir cosas y llegó un punto en el que dije, guau, ¿cómo voy a comer esto? Porque ya no puedo. O sea, de hecho, yo soy enemigo de dejar la comida, enemigo. O sea, a mí nunca me vas a ver en un restaurante dejando el aguacate a la mitad, güey, o dejando la carne a la mitad. O sea, yo soy de, la comida no se desperdicia, ¿verdad? Y, o sea, ayer me sentí así, ¿por qué? Porque nunca tengo hambre, güey. Entonces, yo aquí lo que te recomiendo es, por ejemplo, si tú más o menos, ¿haces pesas? Sí. Muy bien, sí. Ok, entonces, si tú haces ejercicio de fuerza, pues tu requerimiento proteico se va un poquito para arriba. Que si me dijeras, tú haces ejercicio, no, doctor, pues yo nada más, este, soy oficinista y yo, pues, a veces juego padel y la chica, no haces ejercicio. Pero si ella me dice, oye, yo sí voy al gimnasio y le pego a los fierros y soy medio constante con eso, yo te, yo. Hace un mes empecé a hacer pesas. Muy bien. Oye, ya tengo dos meses, más o menos, dos o tres meses. Pero cuando empecé todo esto, se pasa un mes. Ok. Y lo empecé a incorporar también en caminantes de 5K. Está bien, está con menores. Entonces, el hecho de que hagas ejercicio, otra vez, hace que yo te, pues, más o menos te proporcione a que te metas más o menos por tu peso ideal y lo que mides y la actividad física. Más o menos yo me iría contigo a 150 gramos de proteína al día, güey. 150 gramos de proteína, no 150 gramos de pollo. O sea, 150 gramos de proteína. Tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas 150 gramos de proteína. Ok. Por cada 100 gramos de crudo, de carne, de pollo, de pescado, de, digo, más o menos, el 25% son los gramos de proteína, güey. Son 20. Pues, si son 100, pues, más o menos 20, 25 te echaste. Si tú ocupas 150 gramos de proteína al día, ahí te va. Si tú te comes más o menos 300 gramos de pollo en la comida, son 75 gramos. Y si tú te comes 300 gramos de pescado en la cena, pues, son 75 gramos. Puedes hacer dos comidas y tú llegaste a tu requerimiento sin necesidad de un licuado de proteína, güey. Y puedes seguir ayunando, que eso es lo padre. Ahora, si tú me dices, 300 gramos, no, güey, no, ni de pedo me los como, güey, no, 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 es un chingo yo, no, a mí no me cabe. Y la madre, bueno, compadre, entonces ahí tienes dos opciones. ¿Quieres seguir ayunando? Muy bien. A las 1 p.m. rompes tu ayuno con 200 gramos de pollo, que más o menos ya puede estar un poquito más decente. Ahí te va a dar 50 gramos. A media tarde, tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde, no sé, más o menos, te tiras un licuado de proteína, le metes 12 scoops y te van a dar 50 gramos, ya llevamos 100. Y en la noche, tipo 7, 8 de la noche, que es la hora que vas a cenar, pues te comes otros 200 gramos de pollo o de pescado o de carne y ya son los 50 gramos. 50, 50, 50, y tú cenaste a las 7, 8, u 8, y de 8 a 12, ya están las 16 horas de ayuno, güey. Ahora sí que como dijo la canción, como quieras, quiero. Oye, yo no me quiero tomar un licuado en la media tarde porque no, 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 bueno, métete, no sé, dos latas de atún, pudiera ser una opción. O también que de repente, viejo, que la mañana desayunes, güey. O sea, que la mañana desayunes, no sé, 10 de la mañana, 11 de la mañana, te echaste unos 4 o 5 huevos con nopales, con pico de gallo, no sé. Ya te fuiste a comer a la 1 o 2 de la tarde, te metiste los 200 gramos. Y en la noche, entonces tú juegas, a veces, 5 de la mañana, ¿sabes qué? Comí muy poco, ¿no? O estoy notando que en las mañanas no tengo apetito. Tumba en la mañana, quédate con comida y con cena, métete un snack. ¿Sabes qué? Estoy notando que en la comida no me como los 300, 350, bueno. O ¿sabes qué? Si me los estoy comiendo, pues eliminas el licuado de en medio, ¿vale? Sí, a veces pasa eso, como a veces en el trabajo en el comedor. No, pues claro, güey. Entonces ahí sí trato de ver que, ah, salmón, pues dame salmón. Sí, siempre, siempre, acuérdate, siempre busca la proteína. O sea, siempre vete, en esos comedores o en esos lugares, siempre mete la proteína, ¿vale? Comes de todo, carne, pollo, pescado, etcétera. Vamos a empezarte, nos quitamos zapatos y calzones.